Somos químicos, no técnicos. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, pueblo de Guerrero. Con fundamento en los artículos 23, fracción primera, 79, fracción 9, 98, 313 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. En el año 2020, el gobierno federal decidió modificar el artículo cuarto constitucional para simular la creación de un sistema de salud del cual aún no vemos resultados concretos, tanto así que dos años más tarde crearon el llamado INSS-Bienestar para de nueva cuenta brindar a las personas sin afiliación atención médica integral. Sin embargo, en todo este proceso de la llamada transformación del nuevo modelo de atención a la salud, no se contempla la seguridad laboral a los trabajadores de salud al servicio del Estado. Y todas esas modificaciones no existen criterios que permitan solventar las desigualdades laborales, como es el caso de Guerrero, que tiene más de cuatrocientos químicas y químicos con perfil de técnicos, a pesar de que realizan las funciones inherentes a su perfil, siendo pagados con un código de técnico laboratorista con más de 20 años de servicio, mientras que en el INSS-Bienestar otorga plazas de base federal sin respetar el derecho escalafonario ni la antigüedad en cada trabajador violentando la ley y el derecho que tiene cada una y cada uno de los trabajadores, que en ninguno de los anexos complementarios de los convenios firmados por los gobiernos de los estados, consideraron el respeto absoluto al reglamento escalafonario, a diferencia de otros estados de la República, donde se tiene un programa de profesionalización directa para este tipo de trabajadores. Compañeras y compañeros diputados, proteger y salvaguardar uno de los derechos humanos más importantes consagrados en el artículo quinto de nuestra Carta Magna, Justicia Laboral, debe ser prioridad para esta legislatura, respetando sobre todo la realidad que viven los trabajadores. Esta realidad en donde el trabajador se encuentra en desventaja, pero más fuerte aún se encuentra trabajando y dando lo mejor de sí, ganando una miseria. Por esa razón, hoy, ante todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, les pido su apoyo. Hago un llamado urgente a los titulares de los servicios de salud del INSS Bienestar y servicios estatales de salud para que de manera oportuna e inmediata se crie el programa de profesionalización que contenga los criterios y procedimientos para la asignación de códigos a los trabajadores de salud con perfil de químicos y técnicos laboratoristas, tomando en cuenta su antigüedad y funciones que permitan contribuir a dignificar sus condiciones laborales actuales por lo anterior expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, fracción primera, inciso A, 303 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo número 231, se somete a consideración del pleno de esta soberanía popular bajo la siguiente propuesta con punto de acuerdo parlamentario único. La 64ta legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a la esfera de competencia, exhortar a los servicios de salud INSS Bienestar y a los servicios estatales de salud Guerrero para que de manera oportuna e inmediata se implemente el programa de profesionalización el cual contenga los criterios y procedimientos para otorgar a nuestros compañeras y compañeros químicos el código de químico, no el código de técnico laboratorista. Y con esto permita homologar, construir, adignificar sus condiciones laborales actuales. Estamos con ustedes, químicos. ¿Es cuánto? Gracias, diputada.